Todos los días tenemos la oportunidad de decidir la actitud que adoptemos para afrontar ese día. No podemos cambiar nuestro pasado. Y tampoco podemos cambiar el hecho de que la gente se comporte de cierta manera. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es jugar la única carta que tenemos. Y esa carta es la actitud.